Música Ya llegó otro fin de semana aquí en TV Notas para que veas tus horóscopos con Cala Ruiz. Aries trata de hablar poco, poner música suave y permitir total contacto contigo mismo, como soñar en lo que te gustaría hacer en los próximos años, construir tu futuro con las manos a través de tu mente creadora, como si estuvieras haciendo un pastel. Tauro, inventa cualquier cosa para estar lejos de los que te presionan o te provocan rabietas. Relájate este fin de semana para irte a un buen concierto, comer en el centro o fugarte a una cabaña con chimenea donde pueda reposar tu espíritu. Géminis, hazle una visita a la Virgen de Guadalupe para reforzar tu relación con ella y ponerte en sus manos. Ella te está invitando a que descanses bajo su protección y guía femenina, para darte la sensación de salvación total y ternura exquisita. Cáncer, busca una tendencia espiritual y síguela, ya sea tu religión o cualquier mística. Así como aprendes una profesión, igualmente hay que adentrarse en el conocimiento trascendental para saber de dónde vienes, a dónde vas, salvar lo más importante, tu alma. Leo, busca un spray de rosas, lavanda, geranio, canela, para rociar por toda tu casa, para nivelar las energías de sus habitantes. Todo está mejorando en tu vida, por eso mismo hay que darle mantenimiento a esa energía, sobre todo ahora que todo está resuelto. Virgo, duerme con la Biblia debajo de tu almohada, mínimo en tu buró, para asegurarte de que mientras duermes ningún espíritu de baja vibración se va a acercar. Reza algún salmo antes de dormir para que sea la última impresión que quede en tu inconsciente. Libra, trata de no parchar las cosas, es decir, no tapes agujeros aparentemente para que los demás no lo noten. Hay que ser impecables en todo momento, arreglar las cosas tanto materiales como espirituales desde lo profundo. A nadie engañas con las apariencias, ¿eh? Escorpión, si te hace falta la gracia de la fe, pídele a tus ángeles guardianes una prueba muy clara de su existencia. Te voy a dar un ejemplo. Dile así, ángel de mi guarda, te pido que si estás a mi lado, hoy alguien me hable de ti o encuentre un pájaro rojo o etcétera, lo que tú quieras. Gracias por tu amor incondicional. Verás que funciona y te da la prueba. Sagitario, pon un plato hondo de barro con agua y ahí gritas exactamente lo que quieres que suceda. Que llegue dinero o que llegue alguien a que tú amas. El fin de las limitaciones, tanto en el agua como en el barro, son conductores y tu pedido va a llegar hacia los reinos celestiales. Así que a gritar en un barro con agua. Capricornio, pon tus dos manos en el corazón y ten conciencia de tu respiración. Recuerda que tu corazón no miente, que es tu conexión con la vida y con todo lo hermoso que existe. Hazlo a tu amigo, hazle caso, consiéntelo y no te imponga severidad en tu vida. Así que ama a tu corazón. Acuario, respeta los tiempos y los procesos de los demás. No eres el ombligo del mundo y no pueden estar todos a tu servicio. Habrá que ser más sensibles respecto a las personas de la tercera edad, papás y familia en general. La economía prospera. Pisces, no quieras meter en tu mundo laboral o económico a los que están cerca de ti o a los que amas. Cada uno tiene su camino y sueños. No funcionaría. Si ellos dependen de ti económicamente, simplemente hazles saber la cuota que les toca. Por el bien de todos, por salud mental. No necesitas dinero para hacer algo diferente este fin de semana, así que sube las antenas y tu imaginación. Te esperamos el próximo fin de semana aquí en los horóscopos de TV Notas con tu amiga Calda Ruiz.